Y muy bien, sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas a lo que es una siguiente edición, un siguiente video más del gameplay interminable de Skyrim. Como estamos igualmente en la parte anterior del video, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a leer el pergamino antiguo, a ver qué dice, estamos en la cresta, allá arriba de esta montaña donde está el líder de los papas grises, Parfnats, el dragón místico. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar en nuestro inventario, ¿por qué no? Y vamos a buscar el pseudo pergamino antiguo que no me recuerdo dónde estaba, creo que era... No me recuerdo dónde lo dejé, ¿eh? A menos que estén los libros, no me recuerdo dónde está, sinceramente. Ok, pergamino antiguo. Ajá, ahí vamos. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Completado! Le he pegamento antiguo, ahora tenemos que aprender el grito de este desgarro de dragones de los seres nórdicos, pero aparentemente... ¡Se nos acaba el tiempo! Aparentemente he entrado en un borde. ¡Aparentemente te están teniendo una lucha! Estamos teniendo un flashback en el pergamino que está Alduin y los guerreros cuchillas, aparentemente que son los que están intentando desafiar a los dragones. Mira, 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 ¡ay! ¡Toma! Mira, va a matar a Alduin, ¿eh? Pero... Lo debilitó, ¿eh? Ah, ok. Ese era un dragón... ...nórdico antiguo, pues como tal. Y están teniendo una batalla épica los dragones y los nórdicos. ¡Wow! ...todo con este plan tuyo, anciano. Vendrá. No podrá hacer caso omiso de nuestro desafío. ¿Y por qué debería tenernos incluso ahora? Le hemos hecho securando. Pero nadie ha podido aún contra el propio Alduin. Calthorn, Sori, Mirke. Ellos no tenían el desgarro de dragones. Cuando la derribemos, juro que tendré su cabeza. No lo comprendes. No puedes matar a Aldwin como si fuera un dragón inferior. Nos supera. Por eso he traído el pergamino antiguo. Claro. ¡Feldir! Prometimos que no lo usaríamos. Yo no prometí nada. Y si estás en lo cierto, no lo necesitaré. No. Nos encargaremos de Aldwin nosotros mismos. Aquí y ahora. Ajá, ajá. Se acerca a Aldwin. ¡Vamos a ver! Vamos a ver la apariencia de Aldwin. Vamos a ver qué pasa. ¡Ah! Conquiste verdaderamente esa Aldwin, ¿eh? ¡Que los que miran a los hombres no se conviven en el periódico! ¡Wow, eh! ¡Termendo grito! Palabras de poder aprendidas. ¡Mortal! ¡Desgarro de dragones! Palabras de poder aprendidas. Palabras de poder aprendidas. ¡Termelo! ¡Desgarro de dragones! Sí, aparentemente está diciendo grosería en el lenguaje dragonesco. Y ahorita se está cargando a todos. ¡Ahí va la primera caída, eh! Por ahí quedo tirado. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto sobre las alas! ¡Hermana! ¡Qué inótil ser pergamino, eh! ¡Qué inótil ser pergamino, eh! ¡Termelo sabiendo sagrado para que se oiga este contrato! ¡Vete, devorador de mundos! ¡Como palabras más antiguas que tus huesos, rompemos tu minuto con esta era y te expulsamos! ¡Estás desterrado! ¡Alto y siniestro! ¡Hermana! 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 ¡Estás desterrado! ¡Ha funcionado! ¡Lo has conseguido! ¡Sí! ¡El devorador de mundos se ha ido! ¡Que los espíritus se apiaden de nuestras almas! ¡Completado! ¡Aprende el grito del desgarro de dragones! ¡De los héroes noérdicos! ¡Ahora derrota a Alduin! ¡No! ¡Sí, les lloro! ¡Ay! ¡Pero qué coño! ¡Mi viento está lleno de almas de tus congéneres mortales! ¡No va aquí! ¡Muele ahora y aguarda tu destino en Soben! ¡Ah, no joda! ¡Tenemos a Alduin aquí al frente, papá! ¡Mira que no va! ¡Ya terminamos esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Enfrentamiento! ¡Y para el devorador de los héroes! ¡Ok! ¡Ah, ya puedo! ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar nuestros gritos! ¡El grito de desgarro de dragones! ¡El desgarro de dragones! ¡Muy bien! Tuvo su remite contra la mismísima alma del dragón forzando a la bestia a que te ricea, claro! Alduin no es tan tonto, ¿eh? Como los demás dragones Él va a quedarse en el aire pero nosotros vamos a utilizar el desgarro a nuestro favor para hacerlo aterrizar por un breve periodo de tiempo ¡Esto nos va a ayudar a debilitarlo lo suficiente como para que podamos derrotarlo! ¡Claro! El pergamino lo que hizo fue desterrar a los dragones hasta una era determinada por lo menos a esta, esta era creo que me da a entender pero no los elimina por completo como tal ¿Y qué pasa? Que, claro el contrato del pergamino se ha culminado y Alduin retorna a Tandri a la isla de Skyrim a la tierra de Skyrim para volver con todo a destruir a los nórdicos así que bueno ¿Qué vamos a hacer? ¡Destruir a Alduin! De una vez y por todas ¡Toma tu moda! ¡Coño! No me había percatado toda la vida que me he gastado ¡Eh! Vamos a tener cautela ¡Eh! No me vaya a debilitar Leso, Alduin aquí ha caído ¡Coño! ¡No jodas! ¡Me gasto toda la vida! ¡Vale! ¡Na huevo na! ¡No joda! ¡Miren esa verga! ¡Ay chamo! Esto no está tan fácil yo pensé que era estaba un poquito más sencillo pero no hay que guardar distancias ¡Ay! 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 ¡Me mató! ¡Me mató! ¿Verdad? Vamos a ver ¡Me esforzaba! ¡Ay! ¡Sí me mató! Ok Vamos a ver si tenemos algo de comida ¡No joda! Me va a restaurar un punto de salud y estoy y tengo un punto de vida nada más ¡Verdad! No joda No estoy muerto ya definitivamente estoy jodido Pues morí Bien aquí estamos de nuevo ¡Ay! ¡Me agarro el fuego otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No joda! ¡No más! ¡No me toca saber que me jode! ¡Chamo no! Vamos a aumentar la magia y y y ¡Coño! La magia y y y y ¡Nam! 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 No estoy jodido eh sinceramente estoy jodidísimo Lo que podemos hacer es es que 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 para que lo debilite matándolo y yo mientras voy utilizando el de gano de dragones ¿eh? No me queda de otra No ninguna oportunidad me va a tirar fuego ese coño y su madre ¡Ay! 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 Lo que podemos utilizar es magia de un lado para debilitarlo poco a poco y por ende matarlo y y curación de la otra ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 está heavy no se tiene que debilitarlo con bolas de fuego mientras tanto bien 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 es hora de jorajora de las alemas más magia poco a poco bien no tengo más bien suficiente pero para eso si tenemos ahorita bastante próxima de magia definitivo como acabamos de ver ahorita hace un rato creo no creo que si me quedan pues vamos a ver a me quedan dos todavía pero la poter y ser bastante bien lo que tengo que tener cuidado que no me lance fuego este coño suma de dragón que me va a eliminar lo que tengo que tener cuidado es que no me toque esa llama infernal que tiene y algún grito del duin que me vaya a matar volando por los aires muy bien ah bueno pero puedo utilizar algo para poder eliminar rápidamente vamos a utilizar a la rosa de sanguir que no estoy destruida que nos va a ayudar en esta misión y vamos a utilizar también ahorita armas a dos manos es un poquito riesgoso pero vamos a utilizar estos de perpetraria para mejorar nuestra armadura que ya no tengo suficiente magia apúrate fue gracias de que somos íbamos a utilizar abajo de ruiseñor bueno listo 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 vamos a utilizarlo aprovechar que está a nuestras espaldas coño lo está utilizando escarcha escarcha ay dios mío ay no 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 toma ahora sí ahora sí el golpe definitivo vamos 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 un poco más un poco más ya está casi muerto ya está delito listo con esto ya lo hemos eliminado ahora qué pasa vamos a ver claro nada está hablando con el sangre archimago ruiseñor de dragón joda nadie papá soy indestructible completado la perdición de altuin no puedes imponerte aquí te sobreviviré mortal iniciado el caído habla con parfumnaz habla con arney o habla con esmer ok aparentemente el duin se ha escapado pero ya está lo suficientemente debilitado y bueno ahorita tenemos que hablar con alguno de ellos realmente tienes la voz de un dova tras esta victoria los aliados de altuin se lo pensarán dos veces claro que sí pero bueno vamos a ver yo prefiero hablar sinceramente con panfum rams ya que es el líder de los barbas grises y con él me va a felicitar a mi parecer información más veraz más sinceras si hablamos con el líder del sed líder de los barbas grises no sé no me va a terminar de convencer y a y argein es un radical es un líder de la cuchilla que quiere la muerte inmediata de al duin así que bueno vamos a ver no fue exactamente una victoria ya que al duin escapó ni libra in moro cierto no es la congra la victoria final pero ni siquiera los héroes de antaño pudieron derrotar a al duin en una batalla frontal al duin siempre fue paloc arrogante en su uso del poder claro un nadar par consideraba que el dominio era su derecho de nacimiento esto debería mermar la lealtad de los dos que le sirven claro una garca tengo que averiguar donde fue al duin corak tu si uno de sus aliados podría contarnoslo mon majus tu lo serás por si acaso no resultará tan fácil convencer a uno de ellos para que lo traicione claro tal vez el hofkan seyum el palacio de carrera blanca la cuenca del dragón originariamente se construyó para albergar a un dova cautivo un lugar perfecto para atrapar a uno de los aliados de al duin claro claro sí y ahorita carrera con carrera conquistada carrera que está conquistada por los capas de la tormenta así que bueno de hoy habla con el ya de carrera bla de carrera blanca no esté de acuerdo vamos a ver qué dice tu para acá si pero tu sumo es fuerte No me cabe duda de que puedes convencerlo de que es... Sin duda, sin duda. Ya con lo que me dijiste me ha llegado al corazón y por supuesto lo voy a convencer. ¿Juega de dragón fue construida para abrigar un dragón? ¿Eres el maestro de barbas grises? ¿Vienen otros aquí a instruirse? Llevo siglos enseñando el camino de la voz. Y ya enseñaba el Fu-Un mucho antes de eso. Pero no, Dova-King. Ya no vienen otros a instruirse. Saran. Tú has sido la primera persona en más de un siglo. Medito sobre las Rómula. Las palabras de poder. Yo instruyo sobre su uso. Es suficiente para mí. Claro, tú medito sobre las palabras. ¿Cómo? Conocer una palabra de poder es incorporar su significado a tu esencia interior. Contempla el significado de cada Rómula. Tu relación con esa palabra será más íntima conforme vaya inundando tu yo interior. ¿Deseas que te enseñe Dova-King? ¿Qué palabra reclamas? ¿Ese es que más está, Sensei? Por supuesto, maestro. Hay tres que puedes dominar. Fus, Faim y... Y yo no puedo dominar las tres, ¿sabes? Por cosas de la vida. Bueno, vamos a el Yol. Así como Yolo. Vamos a ver. En tu lengua, esta palabra significa simplemente Fu- Es el cambio encarnado, el poder en su manifestación más fundamental. Ese es el auténtico significado de Yol. Soliek. Poder. Lo tienes como todos los Dov. Sin embargo, el poder se encuentra inerte sin acción ni elección. Medita sobre esto mientras el fuego se acumula en tu Zoom. En tu respiración. Zoom Arc Mora. ¿Qué vas a quemar? ¿Qué dejarás intacto? Claro. Y el llame de interior ha añadido. Bueno, vamos a irnos ahorita a Carrera Blanca y luego seguimos aprendiendo. Zoom Arc Mora. Tú lo serás. Gracias. Bueno, vamos a irnos a Carrera Blanca. Hablar con el Jarl. A ver, ¿cómo lo podemos convencer de que vamos a tener que utilizar su cueca? El dragón para, valer la redundancia, traer a un dragón. Vamos allá. ¡Jep, hallar! Háblamelo. Mira, necesito tu ayuda para atrapar a un dragón en tu palacio, por favor. Debo haberte entendido mal. Creí que me habías pedido ayudarte a atrapar a un dragón en mi palacio. No, no te hagas el borracho. Sí, sí, sí. Sabes lo que no lo pediría si no fuera importante, pero vamos a persuadir. Por supuesto. Ya has salvado Carrera Blanca de ese dragón. Te debo mucho. Pero no lo comprendo. ¿Por qué dejar a un dragón entrar en el corazón de la ciudad si hemos trabajado tanto para mantenerlos fuera? La amenaza es peor de lo que crees. Al Duin ha regresado. ¿Al Duin? ¿El mismísimo devorador de mundos? Pero, ¿cómo enfrentarnos a él? Claro, pero es por eso que... ¿Por eso el fin de los tiempos? No, si no nos rendimos será imposible. Soy San de Dragón y mi destino es detenerlo. Joda. No sé nada de esas cosas, pero he oído que los parpas grises te han convocado. Eso me basta. ¿Qué es esa tontería de atrapar un dragón en mi palacio? Coño, es el único modo de encontrar al Duin antes de que sea demasiado tarde, no joda. Entonces, Carrera Blanca permanecerá a tu lado, sangre de dragón. Coño, gracias, al fin. Nos arriesgaremos y alcanzaremos la gloria. Claro que sí. En la victoria o en la derrota. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre con patito! Pienes a atraer a un dragón a la trampa. Ah, bueno. Para que tú veas. Aún no lo sé, pero conozco algunos que probablemente me puedan ayudar. Bueno, dejaré eso en tus manos. Confío en que sabes lo que haces. Probablemente sea lo mejor. Me dará tiempo para comprobar si esa vieja trampa aún funciona y darles la noticia a los hombres. Muy bien. ¿Estás listo para hacer salta la trampa del dragón? Ok, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Estaremos preparados, no te preocupes. ¿Tienes un plan para conseguir atraer al dragón a esta trampa, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, creo, ¿no? No me han dicho nada. No tengo nada más que decir. Vamos a ver. Aprende el grito para llamar a Orgihar. Ok. Quizás estereo para una podrán ayudarme. Ok, vamos a ir a hablar con Sber. No sé si tenga alguna información para darme una ayuda para aprender el grito de dragón. Vamos a ir, vamos a ir. ¿Por qué no? De todos los autómatas dejados por los antiguos Dwemer, los centurianos seranos se encuentran entre los más impresionantes en cuanto a tecnología y también entre los más mortíferos. Guarden las ruinas Dwemer como si sus señores aún caminaran por los salones. Bien, vamos a esperar a que termine de cargar el juego para poder continuar. Muy bien, estamos en Templo de Refugio Celestial y vamos a continuar a hablar con Sber. Nos toca para ver cómo nos puede enseñar para aprender el grito sobre la trampa. Para poder atrapar al pseudo dragón. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eso se pone interesante, ¿eh? Vamos a esperar un poco más. Muy bien. Ya estamos aquí, guardado automático. Entonces Verde debe estar afuera porque no lo veo todavía. Sí, aquí está Delfine. Y Verde debe estar afuera, esperándome. Muy bien. Vamos a entrar. Por aquí. ¡Pimpa! Los Mammoths se pueden ver con prevencia en la tundra de Skyrim. Y a menudo componen los rebaños de los gigantes, que también consideran esta región como su hogar. Normalmente se trata de criaturas pacíficas. Salvo que se les provoque. Y aquí tenemos la mirada de Mammoth. Asesino. Bien. Vamos a esperar a que cargue la partida. Bien, guardado automático. Aquí está Sber. Vamos a ver qué nos puede hablar. Vale, la trampa de dragones. ¡Mira! Me temo que tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? Uno gordo. He descubierto quién es en realidad el líder de los Barbas Grises. ¡Ah! ¿Ha descubierto qué? Vamos a ver. Es un dragón. No un dragón cualquiera. Sino la mano derecha de Alduin. Responsable de muchas atrocidades durante la antigua guerra de los... Pero él me ayudó. No seas fastidioso, vale. Las chichillas llevan siglos persiguiéndolo. Pero estaba protegido por los Barbas Grises y los emperadores. La justicia reclama que muera por... Es porque no hablé con Sber. Es una ladilla. Es un ra... Es un racista. Es un... Es un... Es un radical. Es un radical. Eso tenemos que impedirlo en esta revolución. Iniciado. Parfurnatz. Tengo que encontrar la manera de atraer a un dragón a Cuenca de Dragón. ¿Alguna idea? Interesante problema. Hmm. Sí. He estado estudiando los registros en el Templo de Refugio Celestial. Un tesoro insospechado de leyendas perdidas. Pero lo importante es que los cuchillas han guardado muchos nombres de los dragones que mataron. Junto esto con el mapa de lugares de enterramiento de dragones de delfín. Y creo que he identificado a uno de los dragones que Alduin ha alzado. Ok. ¿Y cómo eso nos servirá de ayuda? Ah, no lo ves. Los nombres de dragones son siempre tres palabras de poder. Gritos. Al llamar al dragón con la voz, él te escuchará esté donde esté. Claro, ¿y por qué iba a venir cuando se le llame? No está obligado a hacerlo, pero los dragones son orgullosos por naturaleza y rara vez rechazan un desafío. Tu voz en concreto seguro que intriga a ese dragón después de tu victoria sobre Alduin. Me parece muy probable que no sea capaz de resistirse a investigar tu llamada. Claro, ¿y cómo se llama ese dragón? Ah, sí. No soy un maestro de la voz como los barbas grises, pero está escrito aquí, en este pergamino. Oda Bing. Quiere decir, cazador alado de la nieve. Completado. Estación sin fin. Tendrás que hablar más alto. Estoy un poco solo. Prepara una trampa para Oda Bing. ¿Sí? ¿De qué se trata? Ok. Ahora tenemos que ver, porque tenemos una misión aparte, que es matar a Pafrunas. Ok. Y han descubierto que fue uno de los jefes aliados de Alduin durante la guerra antiguo de los dragones. No me ayudarán más hasta que mate a Pafrunas. Vamos a ir para allá a ver primero una cosa. Porque no tiene chiste matar a alguien que me ha ayudado, ¿eh? A pesar de todo, y mal que bien, se ve una persona. Se ve un dragoncito bastante cariñoso, se ve simpático, ¿eh? No sé si me vaya a traicionar, pero no, yo confío en él, sinceramente. Por ahora, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con Pafrunas, a ver qué me indica, ¿eh? No sé qué te crees que me voy a matar, ¿eh? Vamos a ver. Yo lo creo en qué parte de eso. Pero bueno, vamos a ver. Háblame a los dragoncitos. Saludos. Los cuchillos hacen bien en no confiar en mí. Onikan Niof. Onikan Niof. Yo no confiaría en otro Dova. Claro, ¿y por qué no deberían confiar en ti? Dov Gualam Fagrel. Fuimos creados para dominar. La voluntad de dominar corre por nuestras venas. Tú también la sientes. Claro. No es algo. Mira, me siento dominante. Sangre, Anerchimago, el señor de dragón. Se pueden confiar en mí. Estoy seguro. Pero ellos no. Onikan Niof Dova. Desconfiar de un Dova es de sabios. Solo gracias a la meditación y a siglos de estudio del camino de la voz, he conseguido superar mi naturaleza. No pasa un solo día en que no sienta la tentación de sucumbir a mi naturaleza innata. Sin Chris Horwood, sé su lier. ¿Qué es mejor, nacer con buen corazón o superar tu naturaleza malvada mediante un gran esfuerzo? ¡Guau! Me ha impactado estas palabras. Me ha llegado al corazón. Definitivamente me ha llegado al corazón. Bueno. Vamos a dejar esto hasta aquí. No, no le voy a hacer nada para afirmar. De verdad. No vale. De verdad. Me ha... Vamos a dejar esto hasta aquí. Si les ha gustado este video. Espero que les den me gusta y compártanlo con tus amigos para que disfruten más de este gameplay interminable de Skyrim. Y bueno. Espero que les haya encantado. Tanto como me ha encantado a mí realizarlo el día de hoy. Sin más que decir. Nos vemos en un siguiente episodio. Un siguiente capítulo. Un siguiente edición más. Y será. Hasta la próxima. Zoom Arc Mora.